Es una respuesta comprada con su sueldo mínimo. Los diputados chilenos son los que ganan más plata de toda América. Con el sueldo de un parlamentario entras automáticamente al 1% más rico de Chile. Los parlamentarios ganan 40 veces el sueldo mínimo. Porque su sueldo actual los hace cómplices de la desigualdad en Chile. Porque viven lejos de la realidad. No se supone que nosotros mandamos y los diputados nos representan. Porque decir que 3 millones y medio no alcanza para mantener una familia es una falta de respeto. Porque ya demostraron que los sueldos altos no los hacen incorruptibles. Porque nos eligieron para trabajar por la gente y no para hacernos millonarios a costa de ellos. Y es que aunque nuestros colegas no lo crean, el sentido común también es importante. Bajemos la dieta parlamentaria. Bajemos la dieta parlamentaria.